Dos militares y un civil fueron asesinados en las últimas horas, a quienes al parecer les habrían disparado con armas de largo y corto alcance. Además, fueron atacados con granadas de mano. Las primeras versiones indican que el ataque se produjo esta mañana en la vía que del corregimiento de Aspasicas conduce al municipio de la playa norte de Santander, muy cerca de la población de González, sur del Cesar. Testigos relataron que los dos militares portaban armas de juego y durante el ataque, uno de ellos quedó calcinado junto a una motocicleta en la que se movilizaban. Las autoridades informaron que los dos militares se dirigían a recibir un supuesto guerrillero del ELN que había anunciado su desmovilización en días anteriores y cuando verificaban el sitio donde se había acordado el encuentro, fueron recibidos con ráfagas de disparos. Por su parte, el general Alberto Mejía, comandante del ejército, confirmó que fueron emboscados, atacados y vilmente asesinados en la vía por el grupo armado ilegal del ELN.